... Agricultores Federados Argentinos, creando futuro. El viernes 24 de julio de 2015, el gobernador saliente de la provincia de Santa Fe, Antonio Bonfatti, realizó una visita oficial a Carnes de Mi Pago, la carnicería inaugurada recientemente por Agricultores Federados Argentinos, SCL, en Provincias Unidas, 2091, de la ciudad de Rosario. Bonfatti fue recibido por el presidente de AFA, Jorge Peteta, y demás integrantes del Consejo de Administración y de representantes de la mayoría de los 26 centros locales. Tras una breve recorrida, Peteta y Bonfatti hicieron uso de la palabra para ponderar las virtudes de un proyecto que tiende a integrar toda la cadena cárnica y constituye un nuevo peldaño dentro del proyecto Carnes de AFA-SCL. En cada localidad nosotros tenemos que hacer una industria de agregado de valor. No puede ser que el productor agropecuario siga vendiendo commodities. Así que esta creo que es la demostración de que se puede. Fíjense los consumidores, en este caso de Rosario, el beneficio que tienen de sus productos con un porcentaje enormemente más barato de lo que se puede consumir en un supermercado. Así que contento. Un orgullo que el gobernador de la provincia, junto con la gente del Ministerio de la Producción, hayan venido a conocer nuestra carnicería. Pudimos comentarle lo que venimos haciendo, que toda esta cadena de valor agregado, desde la genética, el alimento balanceado, nosotros lo hacíamos pensando en que la sociedad de la cooperativa logre una diferencia en el kilo de carne, tanto sea en cerdo o en vacuno. Hoy, a un mes y medio de haber abierto la carnicería, nos damos cuenta que además de que podemos hacer una diferencia con nuestros asociados, también le estamos haciendo una diferencia importante al consumidor. Detrás de todo esto hay un trabajo, un estudio, y muchas cosas en toda la cadena. Y bueno, sin lugar a duda, todo el apoyo de los asociados y de los consejeros que pasaron todos estos años para lograr esto, que recién empieza a caminar, que seguramente se van a abrir dos o tres bocas más en Rosario. En los centros primarios, en las localidades donde quieran poner algo similar, también vamos a estar respondiendo, porque creo que va a ser una solución, primero, para atender la demanda de cerdo y de vacuno de nuestros asociados, y en segundo lugar, de los consumidores de nuestra localidad. Creo que si podemos bajar un 20 o 30% en los costos, donde está AFA presente, va a ser muy importante. AFA. Junto a la familia rural. Siempre.